Levanta con ganas de ayudar, ¿eh? Venga, limpiarlo bien que ahora vengo a verlo, ¿eh? Más ¿Más? Sí Venga, ¿no estabas tan diciendo que querías ayudar? Pues hala Ese lado, limpia Papá va a hacer sus cosas Vale Y aquí tengo ya mi ayudante de trabajo Y mira que le gusta a este muñeco, es que le entretiene un montón Y yo voy a trabajar Voy a editar Y voy a hacer la portada Martina ¿A quién vamos a pasear hoy? Mía ¿A todos? Mía Es que veo que aquí está El conejito luminoso Dora, Bella, Bestia Este de Ab Una cabeza de Pinipón Piezas del encajable ese de barra Tres, cuatro cuentos Una mesa Uno de estos de los médicos que te golpean en la rodilla No, Martina Tienes que elegir uno solo Uno Y es que seguramente si escarbara Encontraría algo más Pero tampoco se lo quiero tirar a la pobre Jack Esqueletón Vale, ese es el que buscaba, digo Porque están juntos y he visto solo a ese ¿Nos vamos a ir a la calle? ¿Te vas a bajar el carrito? ¿Estás dormido? A ver cómo roncas Bueno, mamá se está luchando Y yo voy a coger los Sí, antes que se me olvide Voy a coger los comentarios Que el ordenador de mesa no me deja Al sonar que Martina tira las cosas ¿Y se ha caído a lo mejor? Voy a verlo ¿Qué te ha pasado? ¿Se te han caído? Bueno, no pasa nada Bueno, voy a hacerlo desde aquí Porque desde mesa Hago las capturas de pantalla Y no me deja Así que desde aquí lo hago en un pdt Me lo pasa el correo Y... Y luego allí en... No Mira, te lo volí Sí Hola 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 Y luego allí pues Desde mi correo Pues se lo envío y ya está Ya lo imprime Creo ¿Sí? ¿Tamara? Sí Vale Sí, tengo paquete Eso es un paquete que estamos esperando Y nada, antes de que suma el hombre Me acabe el pantalón Porque uso estas mallas de Tamara Son excesivamente justas Pero duermo cómodo con ellas Sí, me voy a poner un pantaloncito Hola, hola Esa 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 ¿Tu nombre? Jonathan ¿Perdona? Jonathan Venga, muchas gracias Adiós 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 Buenas tardes Cuchufletillas ¿Qué tal estáis? Cositas bonitas Que hace mucho que no la decía ¿Estoy tapando el micro? No Bueno Resulta que Jonathan Me ha retado Y a mí ya sabéis que Nadie me ha retado Porque Nadie te reta, ¿no? No Bueno No sé cómo se llama el tag Ni si tiene algún nombre Pero es hacer cosas cotidianas Tag del revés O algo así, ¿no? Sí, algo de eso Es hacer cosas cotidianas Como sentarme en el banco Pero hacerlas del revés Para luego en casa Ponerlas Cámara delante Y quedan muy esto Ya mira Voy a hacer el ejemplo Sentarme en un banco Que hay un banco aquí Lámame Y luego lo tengo que poner Al revés O sea, tú me ponte aquí Se me ve así Bueno, me siento aquí Pues vale Ahora va a hacer como si se sentase Como si se hubiese sentado Y la idea es que luego también Esto lo pongo en marcha Y yo salgo así Vale Vale Lo que he hecho He puesto una foto En mi stories En mi Instagram Que si no me seguís Muy mal hecho Me tenéis que seguir por Instagram Y he dicho A las costumbratillas Que nos digan Actos cotidianos Que podemos hacer por aquí Por la calle Para hacerlo del revés ¿No? Más o menos Creo que me he explicado Perfecto Así que vamos a ver Si hemos recibido alguna Alguna sugerencia ya Sí, y lo hacemos Vale Miriam Prado 17 Nos ha dicho Chocarnos Con una farola O cruzar el paso de peatones Cruzar el paso de peatones Lo veo muy Venga Ahora cuando encontremos una farola Lo hacemos Uy, no sé decir farola Que lo que os decía Que hoy lo que vamos a hacer Es que tenemos que ir Por un paquete de Tamara Que ahora no sé ¿Os lo enseñarás? Pues sí Lo enseñaré Sí, que ahora os lo enseñará Y... Y ir a imprimir los comentarios Y en principio Nada más Coge el pañale para Minico Entonces En una farola vale un... Ah, mira, vale Esa de gris ¿La ves? Venga, ya sí Nos amenizamos un poco Por el camino Como está un poquito lejos Y Martina va andando despacito Sí Y la Minico Va ahí medio dormida Medio dormida Va con sus cosas Como siempre Mira qué coleta Hoy la lia un poquito Chicas, mira La he hecho muy para este lado Pero estoy mejorando Estoy aprendiendo Y puedo con esto O sea, una coleta no me va a ganar ¿Y los pelos de esta qué? Los pelos de la Dora La exploradora Bueno, y te cuento Dora Algo que decirnos Cuenta las bolitas amarillas De mi pulsera Paso Cuenta conmigo en inglés One, two, three ¿Cómo se ha aprovechado Que no había nadie ¿Sabes? Ahora haz que miras A los lados Bueno, pues ya he aprovechado Ya he aprovechado Un ejemplo Y esto Mira, eso es faroga Lo ha dicho la chica ¿Lo haces tú, Efe? Venga O lo podemos hacer los dos Lo hacemos los dos, vale Ahora me va a tocar a mí Te vamos a coger Luego mañana veremos Cómo queda esto editado Porque yo creo que va a quedar gracioso Pero bueno, se vaya la gente quieta Hay mucha gente ahora Hazlo tú, Martina Martina, Martina Te tienes que chocar Y andar así para atrás ¿Vale? Espera, espera A ver a dónde vas Venga Y ahora anda para atrás Ahora anda para atrás Dile como mamá Anda así, para atrás Anda como mamá Como mamá, mira ¿Vamos? Lo has hecho muy bien, choca ¿No quieres chocar? Muy bien A ver mamá Este va a quedar genial, tío No es por nada Pero creo que el mío Va a quedar mucho más guay Venga, ¿ahora qué? Nos sentamos en el banco A ver, mira A ver qué más nos han dicho Vale ¿Tú qué? ¿No vas a hacer nada al revés? Olvete, mira 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 Martina Venga, al revés, Marti Venga, levántate Anda No lo vas a hacer, ¿no, mamá? No Cuidado con... Así vas a coger alguna mina Venga 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 Ay, ay, Tamara, a lo mejor no lo he grabado todo muy bien, pero es que me está riendo y no sé si, porque creo que lo he enfocado todo el rato, ¿vale? Lo repito, fíjole. Yo prefiero que no. Bueno, estaba Tamara editando y vemos que, no sé, será por rabia para que yo la fuera a ganar, no me estaba grabando. Hemos perdido el clip de cuando yo hacía que me caiga al suelo. Y se troce, el sofre. Lo tengo que hacer ahora, que es el día siguiente, y lo tengo que hacer aquí en casa. Tener en cuenta el cambio de dificultad y lo bien que lo voy a hacer, ¿vale? No sé cómo hacerlo, la verdad. ¿Cómo me pillas tú? Lo bien que lo voy a hacer y no sé cómo hacerlo, atención. No, vale. Jugar con las gafas. ¿Me tires? Sí. Uy. Aquí te quedas de verdad. Ya sabéis. Bueno, y ahora os vuelvo a llevar al día de ayer. O sea, os vuelvo a llevar con lo que era el vídeo. Yo voy a decir buenos días, escucho fletíos al revés. Marti, arriba. No, pero no vale sin leer. No puedo. Ah, claro. No, no, hombre, es que es muy difícil. Es... Creo que sinceramente la asistencia de todas es mejor que tú. ¿Eh, Tamara? No, yo no lo creo. A ver, la verdad es que el camino hacia el... Hacia Correo se me está haciendo ameno, por lo menos. Un pase de modelo. Venga, un pase de modelo. Tamara, al revés. Venga, Tamara, un pase de modelo al revés. Vale, a ver yo. No, 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 no. No, 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 Marti. Ah, para atrás, así. Venga, gorda, anda, vamos. Lurito. Creo que la paliza está siendo humillante. Tamara, lo siento. El que pierda... Yo confío en mis concha, Mletillas. El que pierda... Tú te tienes de rojo, esto. No, sí. Espera, que te digo. De un color de estos de 15 días. No te devolverán al trabajo. El que pierda, gana a hacerle un andy's coming al otro. Cuando quiera, en cualquier momento. No. Pero eso no lo elige las cochubletillas. ¡Cobarde, cobarde! ¡Cobarde, si no es tan cobarde! On. Lo elijo yo. No. Lo elige las cochubletillas en los comentarios. Quien creáis que lo ha hecho mejor... Claro, que lo ha hecho peor, gana... No, quien lo ha hecho mejor, gana un andy's coming. Un andy's coming es decir... Andy's coming, o que viene Andy... Y tirarte al suelo. En cualquier momento. O sea, te lo puedo decir ahora mismo que no hay nadie, pero evidentemente no lo gastaría, Venga, acepto. ¿Aceptas? Un andy's coming, ¿eh? En cualquier momento. Yo confío en mis cochubletillas. A ver, vamos a ser objetivos. No vamos a hacer que yo ni... O no. O no. Que yo haga el ridículo... A ver, a mí me da igual tirarme al suelo, pero a Tamara no. Pensarlo así, ¿sabes? No. No hace falta que sea objetiva. Sí, ya. Obletillas. Vosotras pensad. Yonatan, es muy gracioso imaginaroslo ahí por ahí tirado en algún sitio que yo diga. Es que yo me podría en cualquier sitio en cualquier momento, pero Tamara no, ¿sabes? Ay, saltar. Saltar para atrás tiene que ser difícil también. Venga, yo lo hago. Venga. ¿Quién primero? Yo, yo primero. Yo, venga, yo. No, no. Repito de nuevo. No, no. No me vas a repetir. Si lo has hecho mal, lo has hecho mal. Estoy fatal. Cuando me digas. Ya. No, yo quiero repetir. No, no, tú no repites. Tú no repites. Venga, Martina, te toca. Me toca a mí, pobre de mi niña. Más guapa, más... Venga. Venga, cariño. ¿Cómo se hace? Venga. Va a ganar Martina, lo saben, ¿no? Las cuantos letillas. Claro, queremos que nos pongas quién lo hace peor. Ya. Una, dos, y... Toma. Chócala. Chóca. Y mía, se ha quedado dormidita ya. Si es que esta niña siempre está dormida. Se supone que va a bailar la magarena al revés. Va a ser muy difícil, ¿eh? Creo que me salta un paso. Ahí va, es súper difícil, inténtalo. No. No tiene ningún tipo de sentido. Ya, tía. Nada, cortamos el vídeo. Me estoy hiriendo un andy's coming para Johnny. Esto es más difícil de lo que me imaginaba, ¿eh? Correos, por favor, no cerren soñantes de lo normal. Voy a dormir con un ojo abierto, por si acaso. Voy a dormir con un ojo abierto, por si acaso. No, se nota mucho. Venga, vamos. ¿Ya has hablado con ella? No. Pues hala. ¿Qué la dices? El bacaloli. Ah. ¿Qué es el combo, gorda? El bebé, el bebé, el bebé y el bacal. Mamá, el último. Subir escaleras. Subir, no bajar. Bueno, subir. Vale. Sube escaleras. Mientras miras el móvil. Porque yo soy así de chula. Uy, perdón, que te he bajado la cámara. Pero yo soy así de chula. Venga, ahora yo. ¿Cómo va a bajar? Venga. Venga, ahora yo soy así de chula. Eso no vale. Venga, ya salas. ¡Ole! Ya salas. ¡Toma! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hello! A ver si la llaman. Madre mía. Cuando os dije el otro día que es que he corrido últimamente. ¿Va fatal? Es que va fatal, de verdad. Yo no sé qué pasa. Si es que hay falta de personal. Si es que hay demasiada demanda o demasiado paquete para tan poco personal. Pero no lo entiendo. Resulta que tengo que recoger un paquete. Y la marca que me ha enviado a mí este paquete me pone que ya estaba enviado desde el día 7 u 8. Y digo, ojo, pues qué raro porque a mí no me ha llegado ningún... no me ha llegado correos. Ni han timbrado mi puerta ni nada para dejarme ninguna caja, ningún paquete. Bueno, y tampoco pues me habían dejado ningún tipo de nota como que pasase a recoger, que no estaba en casa o lo que fuese. Entonces esta marca lo que ha hecho es pasarme el número de envío y que fuese a mi oficina de correos porque a ellos les costaba como que ya estaba allí. Entonces me he pasado por aquí para recoger el paquete y resulta que lleva... está entregado desde el día... o sea, lo tienen ellos en proceso de entrega desde el día 7. Pero todavía no han ido a entregarme el paquete. O sea, lo tienen como allí en... en una especie de almacén me imagino donde tienen todos los paquetes para entregar todos los paquetes que tengan que entregar del día. Y la chica obviamente no lo tiene allí. La verdad es que me ha tocado una chica súper súper simpática. Entonces me ha dicho que si de aquí al jueves no me lo han mandado, que tienen que pasarse por la mañana si no me lo han enviado, si no me lo han entregado, que me pase por allí el jueves. Ella me lo pide, ella lo pide allí al almacén para que lo tenga para el viernes. Lleva una temporada, yo creo que hay como demasiada demanda últimamente como que mucha... como que no es como antes, ¿sabes? Que ahora se compra mucho más por internet. Es que es muy cómodo, tío. Yo creo que hay demasiada demanda para tan poco personal. Martina odia que le den besitos. Ya hemos llegado a casa, como podéis ver, Martina está súper tontorrona porque tiene un sueño que es que no se aguanta ni ella. El no echar siesta implica esto, ¿eh? O sea, es horrible. Cuando no se echa siesta es que es horrible. Pero bueno, ya va a cenar y pues se va a costar. Me he pasado por la farmacia en una urgencia, he comprado los chelinos. Ya los utilicé con Martina, pero no nos llegaron de convencer del todo. Nos gustaba mucho más Dodot. Pero bueno, como eran por una urgencia, los he ido... O sea, en la farmacia solo había chelinos, así que los he tenido que comprar. Y pone que son más finos. Así que voy a probar y voy a volver a darle una oportunidad a ver qué tal está. Los Dodot, o sea, en la farmacia costaban una verdadera locura. O sea, si entiendan, están a 6,95€. O sea, en cualquier superficie así tipo Carrefour, al campo y tal. La farmacia estaba como a 11€ y es casi en doble. Es una pasada. Hola, qué guay. He cogido estos que son la talla 3. Mi niño se me hace mayor. Y que son de 4 a 10kg. Hasta ahora he estado usando los de Sensitive, que era la talla 2 que iba. Si no recuerdo mal, la talla 2 de los Sensitive iban de los 3kg hasta los 6kg. Pero bueno, de 4 a 10. Es que yo veo a veces que es como muchísimo margen en realidad. Como que es una pasada, ¿sabes? Sí que es verdad que parecen más finitos. Pero aún así los veo como más rígidos que los de Sensitive, no sé. Pero bueno. En fin. Vamos a darles una oportunidad, chicas. Venga, que va, Jonathan. Elige Clarice. Venga, hoy elijo yo. Sí, no, pero... Di una letra y la primera letra que empiece por eso... No. Gana. Vale, pues... No mires. Por la... M. Vale, guión bajo y cosas de esas no cuentan, ¿eh? Vale, por la M. Has elegido la primera. ¿Sí? Sí. Truco de magia con gafas. Pues ha acertado. Claro. Y se llama M-B-T. Pues... Te saludamos. El nombre es raro. Te saludamos, María... Lo tiene abierta además. María Bellido. Ahí la tenéis. María Bellido. Mira qué guapa. Muy guapa. Y te seguimos. Bien. Un saludo a María Bellido. Y... Pues nada, un beso muy grande. Y ahora ponemos los comentarios también del tablón que los hemos imprimido. Sí. Y los veis. Pero me voy a cambiar primero. A ver, Tamara, mírame. No, miro para la cámara. Te voy a dar una torta al revés, Chalín. Venga. Espera. Así me la gasto yo. Pero bueno, mirad quién tenéis aquí. A Mimi. Sí que voy a despertar. Sí que voy a despertar mi bebé. Que ha ido todo, todo el camino dormidita. Y bueno, por fin nos tenemos, por fin lo tenemos. Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin. Es la danza del... Es comentarios. Es la danza del tablón. No, yo pondría una camiseta en plan. ¡Los comentarios de la semana! ¿Sabes? Vale, ya lo has hecho tú. Dos comentarios. Tenemos seis porque la de la impresora se equivocaba y lo hacía... Cortaba las imágenes. ¿Cuál es el tuyo, Tamara? El mío es... Este. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Has sido tú por lo gracioso? ¿Quién me lo iba a decir a mí? Nerea Mesa Rodríguez y pone... Johnny, ¿sabes qué? Blancanieves. ¡DEM! Ahí tiene mi me gusta. ¿Sabes? En plan... ¡Guau! Y ha tenido 36 likes. O sea, que a la gente le ha molado también un montón. La verdad es que estaba bastante gracioso el vacile. Porque Johnny, ¿sabes qué? Blancanieves. Ah, vale. Encima... A ver, hemos recibido mucho del estilo. Pero ese fue el primero que recibimos. Entonces... O bueno. El que viste es tú, vamos, por lo menos. O el primero que vi yo. Pero yo creo que fue el primero, ¿eh? Y nada más verlo le dije a Jonathan... Es que este me mola un montón. Es que ha sido... Guay. Así que... Un beso muy grande a Nerea. Nerea es de... ¿Se va a ver ahí? Es de Meli. Bueno, Meli... Meli... ¿Lo veis ya? Sí. Y nos ha puesto lo siguiente. Es hermoso que compartan su vida con nosotras. Voy a seguir viéndolos siempre. Gracias por entretenerme con sus vídeos. Por cierto, Mía y Martina. Cada vez están más grandes y bonitas. ¡Felicidades! Pues muchísimas gracias porque es justo el objetivo... Uy, bella pelo que tengo de recién peinado. Es justo el objetivo que se quiere conseguir. El entretener, el estar con nosotros, el que nos cojáis cariño. La verdad es que es súper bonito para nosotros. Bueno, pues ya sabéis que si queréis salir de nuestro tablón tenéis que comentar. Tenéis hasta el domingo. Si queréis ser uno de los que entren el domingo que viene. A ver. Pongo yo hoy. ¡Qué bebé bonita! ¡Toma! De jajas. ¡Otra papada! Aquí no me has apoyado, me parece a mí. ¡Ostras! La tengo que echar a lavar. ¡Ay, casi me pincho! Sí, es de maquillaje. ¡Uy! Casi rompes. ¡Bam! A ver, que os he elegido... Mía que el corcho, pues no. Se tiene que subir encima de este comentario. Ya, a ver, porque va a haber muchísimos comentarios. Toma. Te pongo a chichetillas. Anda, que hasta que se llene todo esto... ¡Uf! Bueno, pues algún día a lo mejor pongo yo uno a mí. ¡Ala! ¡Ala, Meli! ¡Qué feo que está haciendo! ¡Madre mía! Yo la dejaría de seguir. Ahí están. Ahí están. Nuestros cuatro ganadores por ahora. Toma esas chichetillas bonitas. ¡Mua! Un besazo para todos. ¡Uy, qué susto! Oye, de pequeña... ¿Y está? ¡Y un niño bonito! Hacía una cosa con los colos y ya no sé si me va a salir. Que yo decía que eran petardos de papel. ¡Guau! ¡Menuda! Vamos, las fallas... ¡Esto, esto! ¡Es una biblioteca del saber! La falla del 2018 te van a llamar a ti. No tengo el copy. Vamos a apuntarnos una vez mejor solo para que no nos piten este vídeo. Para mi punto de vista, las nebos no sirven para nada. ¡Ey! Bueno, Tamara dice eso porque tuvimos una mala... Bueno, ya lo contaremos en otro vídeo, ya. ¿Qué tienes? Esta niña... De jajas. De jajas. De jajas. Pues nada, con chufletillas. Espera, voy para allá contigo. ¡Ay! ¡Qué no queda batería! ¡Qué no queda batería! ¡Ay! Pues nada, con chufletillas. Que nos vamos a ir despidiendo. Que es súper tarde. Y nada, nos hemos quedado viendo un capítulo de... Bueno, nos estábamos viendo God Talent, pero nos ha aburrido. Sí, nos está aburrido bastante. Pero ahora hemos visto las decisiones finales. No nos ha dado tiempo a ver más. De hecho, Jonathan es... No es tan tarde, ¿eh? Juego de tronos. Bueno, para mí es tarde. Y para ti más, que has madrugado más. Jonathan es muy madrugador. ¿Madrugador? No madrugada. Así que nada, con chufletillas, que espero que os hayan divertido con nosotros y con el vlog de hoy. Que es... Que bueno que nos tenéis que decir aquí abajo en los comentarios... ¿Quién ha ganado? ¿Qué ha ganado yo, claramente? Yo creo que ha ganado yo. Que el que pierda tiene gastritis. Y si no, con chufletillas me van a querer lo suficiente como para... ¡No! ¡No! Me voy a ajeitar a fuego, ¿sabes? Me voy a poner mil comentarios de Jonathan ahora. También os podéis poner aquí abajo en los comentarios algún tipo de reto que queráis que hagamos. Y nada, un beso muy grande a todos los chufletillos. Y os queremos. Darle like, suscribiros, comentar todo y... ¡Mua! ¡Mua!